Hola, soy Luis Miguel Valle de AgenciaINT.com, el canal del comercio internacional. Y en este vídeo vamos a abordar tres desventajas o problemas que puede generar el comercio internacional. Si bien existen grandes ventajas en el desarrollo del comercio internacional de un país, como la mejora de la competitividad o el crecimiento de sus empresas, existen también desventajas que los gobiernos deben medir antes de la adopción de medidas que favorezcan el comercio internacional y la globalización. La primera gran desventaja o problema que genera el comercio internacional es que a medio plazo el salario de los trabajadores disminuye. Esto sucede porque si el coste de la mano de obra en otro país es más bajo, los productos que fabriquen tendrán un precio menor. Y cuando estos sean importados serán más baratos que aquellos que se fabriquen a nivel nacional. Aunque tengan las mismas prestaciones o características que estos. Y eso generalmente produce que los consumidores acaben comprando el producto importado frente al producto nacional. Por ello las empresas locales deberán ajustar costes para poder competir. Y eso lleva habitualmente a una bajada de los sueldos de los trabajadores. O bien si eso no es posible, a la reducción o cierre de la empresa. El segundo problema o desventaja que genera el comercio internacional es que puede cambiar la estrategia de desarrollo de los países. Si un país tiene una serie de sectores productivos importantes debido a su medio físico, su situación geográfica o por su historia, lo normal es que realice inversiones y promueva políticas que mejoren esos sectores. Pero si las empresas de ese país debido a la globalización cada vez son menos competitivas, aun con la ayuda pública, acabarán reduciendo su tamaño, siendo absorbidas por otras o cerrando. Con ello el país tendrá que hacer un esfuerzo en reconvertir a empresas y trabajadores hacia sectores más innovadores o bien con una menor competencia a nivel internacional. Ese cambio genera pérdida de recursos del país, generalmente desempleo y fuga de talentos hacia países donde las empresas sean más competitivas. La tercera gran desventaja o problema que puede generar el comercio internacional está relacionada con la pérdida de calidad de las propuestas que pueden recibir los consumidores de un país. Así, pequeñas empresas o empresas artesanales que se establecieron hace tiempo y que presentan unos productos de gran calidad con una mayor duración o adaptados a las características y gustos de la región o el país debido a la competitividad del mercado originado por el comercio internacional bien desaparecen o bien adaptan su oferta cambiando los productos de toda la vida por otros para competir con los productos importados. Y eso, aunque permite subsistir a la empresa, hace que el consumidor final reduzca opciones de compra y en ocasiones se quede con calidades básicas al menor precio perdiendo productos con una mayor calidad u originarios del país. En algunos casos, el comercio internacional también puede llevar a la desaparición de profesiones o trabajos que se venían dando en el país desde hace mucho tiempo pero que debido a la globalización dejan de ser competitivos y acaban cerrando. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.